El cierre de los espacios físicos para que no haya aglomeraciones, esto quiere decir que no van ni estudiantes ni profesores a los campus de las tres universidades y la implementación de programas de aprendizaje a distancia utilizando herramientas digitales, lo que se conoce con el nombre de e-learning. Se hizo también una programación de encuentros con los estudiantes para que haya una sincronía entre los alumnos y los profesores para desarrollar los encuentros. Es llevar el ambiente de la institución educativa de salón de clase a una modelación de tipo virtual sin que sea un modelo de aprendizaje virtual que es algo mucho más complejo. Para ello están las IES, la IU Digital y Arroba Medellín.